A los peloteros, oh, emite uno parcero, te sacale la de los paleros. Como ya sacaron a la pelotera, y también sacaron a los peloteros. Oh, emite uno parcero, te sacale la de los paleros. A los paleros, a los canaleros, a los paleros, a los canaleros, a los paleros, a los canaleros, a los paleros, a los canaleros. Esto no es para las peloteras, ni tampoco para los peloteros. Esto es para un poco de mustero, que se la dan de dueño y son paleros. Y esto no es para las peloteras, ni tampoco para los peloteros. Esto es para un poco de mustero, que se la dan de dueño y son paleros. Usted lo ve bien guillao, pero son palero, en un carro montao, pero son palero, bien vestido y agrandao, pero son palero, pero son palero, solo con el pelotero. Usted lo ve bien guillao, pero son palero, en un carro montao, pero son palero, bien vestido y agrandao, pero son palero, pero son palero, solo con el pelotero. En un carro y una planta a lo escandaloso, que todo mundo diga va pasando el monstruoso, el carraje no anda hecho el amparoso, y a la más buena la quiere el tierroso. No se me ponga bravo, que no es pa' usted Si le cayó, pues yo que sé Seguramente así me invito a andar a usted No se me ponga bravo, que no es pa' usted Este cantita está en su pan en la casa Y esta vez me vengo con José Ayodín La 135 Estudios ¿Qué lo ve? Carlos, el de los controles Esto no es para las peloteras Ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero Que se la dan de dueño y son palero Y esto no es para las peloteras Ni tampoco pa' los peloteros Esto es para un poco de mustero Que se la dan de dueño y son palero Todo el mundo anda montando su ram-pam-pam Un poco de sabroso, un poco de tarmán Que andan paliándole a un solo man Y se la creen la mamita de Tarzán Todo el mundo anda montando su ram-pam-pam Un poco de sabroso, un poco de tarmán Que andan paliándole a un solo man Y se la creen la mamita de Tarzán Si el que le cayó, le cayó, que lloren Quien no le gustó, no le gustó, que lloren Y el que se enojó, se enojó, que lloren Que se atalló o espalió, por Dios Que si ella es pelotera, pues déjela Que si ella es chapeadora, pues déjela Que si ella es calentona, pues déjela Que por lo menos, ella algo da Como ya sacaron a la pelotera Y también sacaron a los peloteros Oh, en mi turno, parcero De sacales, la de los paleros Como ya sacaron a la pelotera Y también sacaron a los peloteros Oh, en mi turno, parcero De sacales, la de los paleros José Llobí, Mario Pineda Arre-chequimbo, ven Mándenme una lista pa' Pra publicarla en Facebook Que Jordán Jaime, Johnny Perea Javier Charcopa y Silvanito Estancio Hola Hola, 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 hola Hola, hola, siempre bienvenidos El día de hoy Arrancando, arrancando Por supuesto, arrancando la programación de Peloteros el programa diferente es el que le gusta a la gente, el día de hoy martes dos por uno, en información en comentarios análisis y mucho pero mucho 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 más así es que el día de hoy arrancamos la jornada mi querida estimada, apreciada admirada, querida amada guapísima, hermosísima bellísima al natural, también hermosísima y querida la que tiene siempre amor propio Mechita Macías, ¿cómo está? bienvenida a Peloteros todo el mundo tiene que tenerse amor propio por ti me parece, me parece tiene que tenerse amor propio pero muchísimas gracias por esa gran bienvenida mucho gusto a todas las personas que ya se están conectando a la sintonía de Peloteros S, el programa diferente este que le gusta a la gente, recuerde que aquí siempre tenemos la mejor información tanto nacional como internacional todo hablamos aquí todo, todo, todo un análisis increíble porque vamos a tener ciertas declaraciones también de algunos directivos que se han pronunciado porque está un poco candente estas últimas dos pechas Sí, la verdad que sí está muchísimo muchísimo Antes de eso recordar también como lo vimos en nuestra intro del día de hoy que Delfín hace un año se proclamaba campeón del año 2019 por día penal como lo estamos observando en ese momento ya que me han quedado 0x0 en la final de ida en la final de vuelta y Delfín pudo proclamarse campeón ante un liga de Quito Universitario es el estadio Hong Kong de Manto un estadio completamente lleno creo que los dos tenemos experiencias de ese ¿los tenemos experiencias? Sí Ah, de la final, claro Usted tiene sus experiencias en la final y yo tengo la mía cada cual fue por separado Leotel, por favor Sí, en esa ocasión cada uno fue por separado en esa ocasión Oigan mi querida Mechita Macías Sí, el día de hoy arrancamos con este intro muy pero muy agradable que es la final que tuvo el torneo 2019 en la que un día como hoy hace un año un añito nada más el cuadro de Delfín en su casa en el estadio Hokkaid de Manta por la final de vuelta la definitiva del campeonato Liga Pro 2019 se proclamaba campeón de este torneo ganándole dos por uno en la tanda de penales al conjunto de Liga Deportiva Universitaria de la Capital así es que un bonito recuerdo un muy lindo recuerdo una ciudad que queremos mucho como es la ciudad de Manta en Puerto de la Provincia de Madrid Recuerdo tanto el tema futbolístico porque es difícil de campeón y para los periodistas también Sí, la verdad que sí experiencia en Manta le digo porque fue mi primera vez haciendo una cobertura en Manta Ah, fue su primera vez Sí, fue mi primera vez haciendo una cobertura en Manta Por eso y por eso la verdad es que fue demasiado increíble también es porque Delfín le ganó un Liga de Quito que sadísticamente Liga de Quito le iba a ganar a Delfín La verdad que sí Pero siga No, no está bien continúe porque yo voy a dar bueno, está bien está bien no le interrumpo no le interrumpo ¿Sabe qué? Hay muchas anécdotas de esa final yo tengo algunas tengo pero varias tengo hasta hasta para regalar tengo hasta para regalar en la ida en la ida ya llegando a Manta en Manta antes de ir al partido en el estadio después del estadio en la premiación en la tarima y en regreso a Guayaquil hay pero varias es increíble como te reciben muy cariñosos muy afectuosos muy aparte de que tú seas periodista te reciben de una excelente manera a todos a todos porque en general la gente estaba muy emocionada y le cuento que no hubo ningún tipo de desorden si se podría decir por ninguna de las dos hinchadas ni la de Liga ni la de Delfín al menos yo no lo vi así en el estadio al menos no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente fue una fiesta muy bonita de fútbol la que se vivió ese día domingo recuerdo tanto si usted recuerda la previa que se hizo en el estadio espectacular espectacular esa previa así que hay que de cabeza de cabeza bueno Leónel entonces ya dejarnos un poquito de lado este tema sin obviamente dejarlo y recordar aquel aquel evento deportivo en el cual como le dice Mechita quienes habla tuvimos el gusto de compartir en esa ocasión en la bonita ciudad de Manta que está por cierto y recordando al día de hoy aquel aquella final aquella final que tuvo falló Martínez Borges el penal decisivo ya y dio a Delfín campeón falló Antonio Valencia el penal también lo falló Piñatares también algunos van a decir pero Piñatares porque bueno Piñatares falló en días previos a la final de ida que fue el miércoles de esa semana en Quito ya se anunciaba que Bustos ya estaba para Barcelona como técnico todo eso concluyó un poquito dándole un tanto de picante para estos finales pero al final del deportivo fue muy bueno nos encontramos con varios colegas de todas partes de la provincia de Manaví y del país porque no faltó nadie de todas las provincias del país estaban en el estadio Jópez espectacular pero ya vamos a la información vamos a la realidad vamos a la realidad primero la nacional vamos hablando del tema nacional de nosotros el fútbol nacional como lo son las novedades de Barcelona Sporting Club porque muchas novedades muchos comentarios acerca de estas dos últimas fechas que está y que pone en tensión a muchos tanto hinchas como directivos de muchas instituciones y precisamente vamos a hablar de Luis Chango que dijo el doctor Chango así habló con un medio colega de nosotros y el vitalicio de Muchurruna indicó lo siguiente quisiera que Liga de Quito sea campeón por transparencia e historia ¿qué opina usted Lionel? yo quiero escuchar tu comentario específicamente acerca de lo que indicó Luis Chango vea el doctor Chango tiene varias expresiones una de ellas por supuesto la de referirse de cierta manera a unos equipos recordar que en las últimas semanas y no me van a dejar mentiros peloteros por cierto que después vamos a estar con los mensajes mi querida Michita algunas semanas atrás hasta el día de hoy mismo se refirió a los azules y los amarillos que son los que en este momento pugnan por tener el primer lugar definitivo en esta segunda etapa y acceder a la final con Liga Deportivo Universitaria de la capital y Chango se refiere de cierta manera a los rivales de turno para él prefiere antes que Barzoni que Melek prefiere a que Chango pueda irle a apostar a Liga de Quito apostar a Liga de Quito para que sea campeón directo lo que manifiesta a Chango es que por historia y por transparencia que le iría al cuadro de Liga de Quito yo no creo que sea un comentario bastante honesto porque ya le he tirado contra los azules y los amarillos ese comentario es como para congraciarse así entre comillas congraciarse se enciende mucho el tema de que ya vienen estas dos últimas fechas el morbo en la final aparte de eso de ese comentario que indicó Chango también indicó algo un poco importante si se podría decir así tiene que ver con los rivales de turno claro bueno con uno de ellos con uno de ellos con uno de ellos y es que le indicó en la rueda de prensa que tuvo indicó que si llegase a ganar el partido con Barcelona Sporting Club les regalaría nueve mil dólares les regalaría les regalaría o sea el premio por ganarle a Barcelona el Monumental el día de mañana sería nueve mil dólares repartidos entre todos y aparte si es que llegan a descender usted sabe lo que les va a costar a todos ellos si llegan a descender muchas lunas desciende a la vez que le va a costar y es que un mes el mes de diciembre no será pagado y que supuestamente Chango él indicó en la rueda de prensa que todos están de acuerdo con esa decisión ah están todos de acuerdo todos están de acuerdo con esa decisión bueno yo voy a discrepar con el doctor Chango primero con que la declaración a Liga de Quito a mí no me parece que sea honesta uno dos lo de conversar llegar a acuerdos entre comillas con los jugadores tampoco creo porque lo primero que va a hacer él es tirarle ortiga y agua helada y después no pagarles no pagarles y pobre que llegan de mandar a Chango pobre vas a ir trasquilado como la lana de la oveja entonces por ese lado y punto número 3 para finalizar lo del tema de Luis Alfonso Chango presidente vitalizo del Mucho Runa del equipo del Ponchito esto de darle premios a los jugadores y todo algún momento algún ex técnico de Mucho Runa en 2016 año que Borzano fue campeón por cierto había declarado que el otro Chango había bajado había descendido a los camerinos en un partido con el MLE y que les había ofrecido dinero por perder con los azules eso dijo un ex director técnico que no recuerdo el nombre pero declaró aquello son cosas que se dan exacto y declaraciones que están un poco fuera de lugar porque como usted indica también genera un poco de morbo y también un poco de intriga los jugadores que si llegan a descender no les van a pagar el mes de diciembre por favor también ellos son jugadores tienen que alimentar a su familia y a veces no es culpa de los jugadores no todos los clubes que deciden tienen jugadores que se echan para atrás en las últimas jornadas para descender a propósito algunos que hacen lo suyo pero son los mismos directivos son los mismos cuerpos técnicos muchas veces o algunas veces que tienen problemas con y que hacen que el equipo deciden así que no siempre son los jugadores mi querido doctor Chango pero bueno ahí con el tema del Mucho Gruna que tiene que ver con Barcelona porque mañana 7.00 de la noche en horario unificado de todas maneras ya nos vamos a revisar los sí 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 vamos a revisar solamente para recordar Barcelona en la mañana en el Monumental 7.00 de la noche en horario unificado a propósito de Barcelona Sporting Club el tema también de Gabriel Márquez que se dio en horas de la mañana en horas de la mañana ya fue operado y fue operado con éxito total pero hay una mala noticia Leonel ay cuál es esa mala noticia mi querido la mala noticia es que lamentablemente si bien es cierto ya lo operaron a Gabriel Márquez por la lesión que tuvo en el partido anterior va a tener que recuperarse y va a tener un periodo de 6 meses fuera de cancha 6 meses mínimos fuera de cancha 6 meses mínimos fuera de cancha va a estar Gabriel Márquez así que lamentablemente no va a estar para las dos últimas fechas ni siquiera para el comienzo del torneo estaría por mitad casi mitad de año si es que lo logran apurar 4 meses y medio 5 pero es una complicación que tuvo gracias a Señor Bustos ahí sí gracias a Señor Bustos porque lo hubiera sacado en el segundo tiempo al inicio del segundo tiempo y se hubiera evitado este inconveniente y lo hubiera tenido quizás para los próximos partidos porque Gabriel Márquez es un pilar fundamental si se podría decir de Barcelona Sporting Club y alguien que también es muy fundamental en Barcelona es Pedro Pablo Velasco que lamentablemente por una ¿cómo le puedo decir Leonel? una tontería una estupidez tal cual el amor salió expulsado y está suspendido estas dos últimas fechas también y sería la segunda baja de Barcelona para los próximos partidos dolor de cabeza para el 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 entrenador Fabián Bustos del equipo de Barcelona Sporting Club en la cual por cierto tendrá que ver a quien ubica en el perfil de Pedro Pablo Velasco recordar que si no está Aymar acompañando a Rivero estaría Gustavo Baezilla pero si no está Velasco ¿a quién pones? a Rivera no lo vas a poner Bustos porque si es así algunos de los hinchas amarillos van a estar no solamente pataleando sino que van a estar directamente mandándolo al al Hades al infierno al técnico del Barcelona entonces hay que pensar un poquito mi querido profe hoy tiene el último día para poder analizar cuál sería el once perfecto si se podría decir de Barcelona del día de mañana contra Muchurruna a propósito también de Barcelona Sporting Club para cerrar quizás este temita de Barcelona porque aquí hablamos de todos los equipos Ceballos le envía un mensaje o quizás unos consejitos ¿cuál Ceballos? por favor Leonel ¿cuál Ceballos? ¿cómo que eso? nada negativo negativo José Francisco Ceballos Villavicencio ex presidente de Barcelona dio unos consejitos unos consejitos bueno de su parte para el técnico de Barcelona Sporting Club el señor Fabián Bustos y por supuesto dentro de lo que tiene que ver con estas novedades con declaraciones que dio el ex directivo Canario se refirió sobre el tema del partido o cómo lo ha planteado o cómo lo ha planteado el profesor Falla en Bustos de los encuentros algunas no críticas vamos a decirlo pero sí cosas que no tienen que ver con lo que por ahí hemos conocido bueno se conocen ¿no? con el tema deportivo como tal así es que vamos a esperar si el técnico Fabián Bustos le hace o no le hace caso al ex presidente Canario que reiteramos ha enviado su consejito su consejito ¿Usted lo toma Leonel como consejo o quizás como una repeladita a Fabián Bustos? Vea si Ceballos lo va lo da repelando a Fabián Bustos créame lo que sería el burro hablando orejas porque hay que repelarse mutuamente cada uno el uno por la parte dirigencial y el otro por la parte deportiva vea en declaraciones que dio a los colegas de la radio redonda entre la cual Ceballos es su panelista manifestó que lo que sigue insistiendo es la falta de tomar riesgos de parte del técnico Bustos es lo único que yo le puedo cuestionar en este momento capaz sacar un volante misto un volante de contención y poner a un delantero se refiere sobre el tema de los cambios también y añadió que no significa ser más ofensivo es tener más delanteros aunque creo que también podrías tener mayor llegada con un hombre más adelante es lo que declaró que podemos resumirlo como aparte de consejos mejores decisiones en la toma de bueno en lo que vaya a ser el profesor Bustos que muchos hinchas amarillos no solamente Ceballos sino que si vamos a hacer acá un censo entre los hinchas del cuadro de Barcelona Sporting Club por supuesto nos van a dar la razón en la que algunos cambios del equipo popular no han sido los mejores no han sido los mejores entonces por esa razón consideraría o considera Ceballos que lo hecho lo actuado por Bustos Fabián Bustos en el tema de los cambios no ha sido lo mejor no ha sido lo óptimo así es que ya queda en la mente del profesor Bustos amigo de la casa y amigo de nosotros también que verá él si acepta técnico favorito el señor Beto Cordero por supuesto ya queda el profesor Bustos si por ahí si por ahí pueda hablar declarar tranquila que usted se le perdona a todo mi querida Mechita gracias siempre continuemos continuemos pero claro con información deportiva ya sabamos información deportiva no sé por qué me va no sé por qué se me desvía del tema mi querida Mechita no sé por qué se desvía oiga algo también muy importante acerca de ese tema y es que ya se vienen los próximos partidos y Liga de Quito ya se prepara para su partido con Delfín a propósito estamos hablando de Delfín ya Liga continúa haciendo obviamente sus entrenamientos en las canchas alternas del estadio de Liga de Quito en su complejo en el complejo de Liga de Quito y le estamos viendo a todos los jugadores cómo están realizando su trabajo de preparación física se están preparando porque quieren quieren y desean y anhelan si se podría decir que no haya ningún tipo de final y que vayan a ser campeones directos directos que vayan a ser campeones directos y que ningún equipo tanto ni Barcelona ni Mellé pueda subirse y que haya final en esta temporada así es agradecemos a nuestros amigos de Liga TV el canal oficial de Liga Deportiva Universitaria con su departamento de comunicación y relaciones públicas del equipo Albo que ha facilitado este archivo multimedia para que ustedes puedan compartir entrenamiento de hoy entrenamiento del día de hoy de Liga de Quito siempre agradecer a todas las personas a todos los medios que nos colaboran con el material para que nosotros aquí por medio de Peloteros les podamos brindar la mejor información deportiva y hablando también de Repeto también del director técnico de la Liga de Quito Pablo Repeto indicó también algunas cositas que últimamente asimismo están poniendo muy candente el tema de las dos últimas fechas entonces vamos a ver las declaraciones de Pablo Repeto lo que dijo el técnico de Liga de Quito fue lo siguiente nos enfocamos en no jugar final esa es nuestra mentalidad repito nos enfocamos en no jugar final esa es nuestra mentalidad ha declarado el técnico de Liga de Quito Pablo Repeto Timonel de la Repetoneta Alba así es nos enfocamos en no jugar final y eso es lo que quiere también un equipo completo no jugar ningún tipo de final que puedan ser campeones directos y poder mantener la punta tanto en la segunda etapa de la Liga Pro como en la primera etapa en la tabla acumulada que también están punteros hasta el momento si es que no llega a haber un tropiezo de Liga de Quito obviamente Barcelona estaría sobre la Liga pero hasta el momento esas son las declaraciones de Pablo Repeto así es oiga también hablando del tema de la U hay novedades con uno de los jugadores del cuadro universitario el día de ayer habíamos conversado un poco de lo que era la elección y también nos puede usted revisar en nuestras redes Peloteros S en Facebook en Twitter en Instagram S Peloteros y en nuestro portal web peloteros.com.es lo del tema de redacción se ha reforzado la redacción de Peloteros está bien reforzada la redacción de Peloteros así es que como tiene que ser está espectacular está bárbaro bárbaro bueno vamos con el hay que resaltar un poquito la redacción que está reforzada muy reforzada así es Adolfo Muñoz es un jugador al cual estamos refiriendo mi querida Mechita Macías porque ayer habíamos bueno en Peloteros había mencionado en nuestro portal web que por ahí por ahí estaba con el tema de que hay que hacer una evaluación será que se recuperaría Adolfo el picante Muñoz sin embargo el día de hoy el mismo jugador conversó con uno de los medios amigos de Peloteros unas radios de Quito y declaró que para él el torneo está finalizado está finalizado así es es lamentable que justo a las dos últimas fechas donde Liga de Quito ya es campeón de la primera etapa pues seleccione un jugador también un poco importante para Liga de Quito y que no puede estar en estos tres quizás se podría decir tres o cuatro partidos últimos sí cuatro o seis finales ponemos los cuatro la de mañana la última de las dos finales entonces hasta el momento bueno eso es lo que se indicó que se terminó el torneo según el jugador para él terminó el torneo según el jugador para él ya terminó el torneo con Liga de Quito este año nada más este año así que sí recordar que Adolfo Muñoz se resquintió y ahí empezó todo cuando se lesionó en el partido de la selección con Colombia en el estadio de Liga de Quito donde hace local en estas eliminatorias el cuadro algo entonces creo que no fue ni el primer cuarto de hora y Muñoz se resintió y tuvo que hacer el primer cambio gustó al faro entonces ahí arrancó todo descansó un poquito luego ya regresó jugó el día domingo con Macará pero nuevamente se resintió y ya para él ya volver a jugar sería aún forzarse a sí mismo si es que prefiere mejor tomar descanso estar con el cuerpo médico del club y finalizar el año así es hablando también del tema algo nacional también en nosotros vamos a hablar también del club Hablemos del bombillo también Hablemos ¿Qué hay? Hablamos de todo aquí hablamos de todo de todo de todo como siempre peloteros para todos hay para todos hay no se preocupen el club de sport en Melec estaría pues retomando jugadores del extranjero Leonel está en la mira de varios jugadores y por aquí le tengo el datito como siempre el datito no es gatito el datito el pelotero está increíble y dice que regresarían al fútbol internacional a jugar en Ecuador digo dicen que regresaría porque aún no está claro si van a regresar o no son rumores si se podría decir Jonathan Perlaza que está interesado en el club Sport Melec Manuel Valda Cristian Penilla y probablemente también Jonathan Betancourt de esa lista de jugadores que usted mencionó estamos hablando a Manuel Valda que es uno de los que posiblemente podría estar llamándole para que sea parte del club Sport Melec y otro que sí tiene interés real es el joven Jonathan Perlaza que actualmente milita bueno Valda y Perlaza militan en México pero tanto Valda como Perlaza le han dicho para el 2021 ¿sabe qué? vaya nomás para su casita de regreso Valda estuvo en el Centos Laguna de México y Almada dijo no, eso no puede ser posible yo no voy a ir acá de México y lo mandó de regreso a la casa mientras que Perlaza el Perlaza que no llora Jonathan Perlaza Jonathan Perlaza ha estado en los nos conto porque nos tocó ver aquel personaje y hacer esa maravilla Perlaza por su parte está o estaba hasta esta temporada hasta que culminó su participación en el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro entonces por ahí el interés con Perlaza a la Emelé es real existe ya lo de Valda es como una especie de pequeño rumor pero muchas veces no todos los rumores terminan siendo rumores y ahí quedan sino que otros ya empiezan a tomar forma y podría ser una posibilidad así es que hay con el tema de él así es una posibilidad y hay con el tema de Flues por Emelé porque hasta el momento son esas las novedades también vamos a repasar rapidito antes del recorratorio antes del recorratorio de la fecha me quería Mechita por ahí hemos ubicado algo al último al último las últimas el último archivo multimedia ya porque tiene que ver con el tema del Emelec el tema del Emelec sí poquitas poquitas horas no vamos a decirlo pero sí poquitos minutos sí poquitos minutos el día de hoy un ex campeón del Emelec provincial y también campeón con Emelec a nivel nacional hablamos del volante ofensivo campeón década del 60 con Emelec Galo Pulido que lo vemos en fotos ya que lo vemos en fotos falleció el día de hoy tenía 76 años Galo Pulido que es parte de una generación maravillosa e integró inclusive el Ballet Azul de 1965 fue múltiple campeón con Emelec 62 campeón provincial el Guaya 64 66 también provincial 65 67 campeón nacional con el Club Sport Emelec así es que pasa en la tumba de Galo Pulido uno de los mejores volantes según cuentan quienes estuvieron en aquella década observándolo los primeros volantes ofensivos del cuadro del bombillo de un Galo Pulido y ahí sí y ahí sí ya luego de esta nota y un abrazo para la familia que también sigue las transmisiones deportivas el recordatorio de la fecha 14 la penúltima jornada de la segunda etapa está que arde arde ahí salió bien ahí salió bien ahí salió bien está que arde la penúltima fecha de la segunda etapa de la liga pro se jugará de la siguiente manera mañana mañana arranca la fecha número 14 de la segunda etapa de la jornada pelotera como nosotros lo decimos aquí en peloteros ese técnico universitario tendrá que recibir a Guayaquil City el 16 de diciembre mañana 7 de la noche partidazo partidazo cuál es el segundo la segunda fecha Leonel el segundo partido es Deportivo Cuenca ante el Emelec el Cuenquita con Duró con toda la plantilla del cuadro Morlaco que no se quiere ir que se quiere quedar en la A tiene que ganarle sí o sí al Emelec el Emelec esperando que su hermano de barrio se vaya de oreja tiene que ganar sí o sí para aún mantenerse en pelea aún mantenerse en los primeros lugares de Barcelona Sporting Club y como es al mismo tiempo un tercer partido me diría así es horario unificado en esa fecha número 14 Delfín tiene que recibir a Liga de Quito también partidazo misma hora 7 de la noche gracias Liga pero vamos a estar con ocho ojos por supuesto Delfín Liga de Quito mañana mañana también informe especial desde la capital con Liga de Quito por cierto Barcelona frente a Mujuk Runa cierra la primera parte de la jornada 14 Barcelona frente a Mujuk Runa esperando a Barcelona ganar para mantenerse como puntero y Mujuk Runa ganar a Barcelona para tener sus premios para tener sus premios por cierto así está la jornada del miércoles ¿no? en el que en el Quito también están el City el Emelec la Liga y el Barcelona ahí está y un Kim y ponemos dos más el Cuenca y el conjunto de Mujuk Runa pero la jornada del jueves también está buena siempre se reía así es la jornada del jueves también está buenísima porque también hay horario unificado el día jueves 17 de diciembre 7 de la noche AUCAS tiene que recibir a la Universidad Católica luego Olmedo frente a Liga de Puerto Viejo 7 de la noche el Olmedo que quiere hacer ciclón ante Liga de Puerto Viejo que está con Oudao que quiere salvarse y quedarse de la primera ay Dios mío ya la pelota de fecha ay Dios mío ya pues Dios mío por favor siguiente partido mi querida Mechita del mixto siguiente partido en el Estadio Olímpico Atahualpa e Independiente del Valle versus Orense 7 de la noche así mismo y el último partido ahí sí el último partido de la jornada 14 el día jueves el Nacional que no se quiere y aunque está medio cuerpo y un pie medio fuera le faltan la otra parte la otra parte el Nacional frente a Macara van a decir pues algunos es que el Nacional todavía no está listo para bajar que se puede salvar y ustedes creen que los partidos el día miércoles no van a pelearse el Cuenca y el cuadro del Musuluna para no bajar ay Dios mío si gana ese o si gana el Cuenca al menos vea y el Orense está listo todo está listo todo para que el Nacional se oye la mano con la captura tiene que tiene que esperar resultados también el Nacional para ver si es que se mantiene la Serie A o si lamentablemente pues retoma a la Serie B después de 41 años vamos también hablando del tema de la selección ecuatoriana de fútbol Leonel siempre damos dudas la información mi querida Michita Macías pero por supuesto vea Gustavo Alfaro el Alfaro que sí trabaja técnico de la selección Nacional también me contó el técnico de la selección nacional ahí estuvo recorriendo en los diferentes lugares en los que dentro de la casa de la selección concentran la sub-17 la sub-20 también la selección femenina ese es que tuvo una reunión con varios de los técnicos de las selecciones de la la FEF de la Federación de Cuenca de Fútbol en la que manifestó su apoyo para todos y cada uno de ellos él siendo titular de la selección absoluta de mayores de varones y juntamente con la profesora Amelia Lima de la selección absoluta de mujeres así es que estuvo conversando con el profesor de la sub-15 estuvo con el Patio Rute que era la 17 estuvo con la profesora Lima y también lo hizo el profesor Gustavo López así es que hay una buena relación entre los técnicos y eso es bueno que existe una buena relación un buen ambiente para que no exista ningún tipo de problemas y cuando vuelva a retomar los partidos por las eliminatorias Qatar 2022 pues no haya ningún tipo de inconveniente exactamente también vamos hablando del tema de Adonis preciado porque el día de ayer existieron declaraciones Adonis o Ángelo 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 preciado Ángelo preciado es preciado y es que iba a indicar que nuestro equipo de peloteros como siempre anda en todas anda en todas tanto en Ecuador en Argentina en Perú en Colombia en todos los países ustedes pregúntenme que nosotros o Leonel más que todo se lo dice pero al pie del cañón así que Ángelo preciado estaría en la mira de Boca Juniors Leonel si preciado estaría muy preciado en el mejor equipo de América Boca Juniors ah si no te gusta mi querido amigo Boca Juniors lo que fue un rumor en su momento por eso decíamos los rumores se pueden convertir en realidad a eso a lo que me refería nos referíamos a sus minutos cuando hablamos del tema de rumores cuando hablamos del tema de América bueno vamos a pasarlo ahora acá con Ángelo preciado un lateral ecuatoriano muy pero muy bueno un excelente jugador nacional jovencito todavía jovencito todavía y preciado es muy preciado en este momento por la comisión de fútbol o el consejo de fútbol como también le conocen en el equipo ceneis así es que lo que fue por ahí rumor que se pudo buscar en algún momento preciado en este momento a martes 16 bueno 15 perdón de diciembre es una realidad hoy hoy se reunió el consejo de fútbol de Boca Juniors y al número 4 que es lo que suena que en la cancha lo ponen a los laterales en este caso al lateral ecuatoriano Ángelo Preciado está en la carpeta de directiva de Boca Juniors no es humo no es este por ahí que déjame ver no 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 real el consejo si lo dice Leonel es real en la comisión de fútbol de Boca solo el tema deportivo ojo solo tema deportivo no solamente deportivo no solamente deportivo mi querida mechita vea el tema de Ángelo de Ángelo de Ángelo Preciado y le voy a hacer otro comentario más aparte Ángelo Preciado si tiene o está en la mira de la comisión de fútbol de Boca Juniors así es conversamos con en colegas de voy a dar los nombres de ESPN de Rayo Rivadavia que cubren a Boca Juniors que están allá a la pendiente y sí el interés de Boca es real así es que están todavía conversando en tratativa déjame ver cómo solucionamos esto porque independiente aún tiene torneo por disputar la Liga Pro entonces por ahí hay un tema de de Junts pero que no saben si puede aún calentar las orejas al muchacho o esperar que así es pueda culminar que va a pasar no se olviden que todo pero todo lo encuentras en nuestras páginas de Peloteros ese todo redactado pero también otro tema que ha salido a relucir algo que muchos estamos como que un poco desconcertados y es el tema de Gabriela Chilier Leonel que usted lo sabe a la perfección lamentablemente Gabriela Chilier no conocía que el equipo a donde él se iba a dirigir o se estaba dirigiendo estaba directamente en la zona de descenso así que tiene un poco de problema y se complicaría la situación de Gabriel Márquez en Alianza Lima Gabriel Achilier mi querida Mechita Macías que es lo que usted estaba comentando vea lo del tema de Gabriela Chilier es bastante complejo muy complejo más complejo que le digan sí o no en una cita oiga lo de Achilier que ustedes me han contado por ahí me han contado yo también me han contado a mí no me han dicho no bueno llegará alguien que le diga que no entonces por gusto por gusto continúe continúe lo de Achilier es muy complicado porque a ver llegó hace unos días a tierras peruanas a Lima para poder cerrar su acuerdo su contrato con el Alianza sin saber que Alianza Lima está peleando por no descender pero Achilier lastimosamente llegó a un club en el cual está mal manejado dirigencialmente mal manejado económicamente y a producto de eso Achilier sería de lo que pudimos conversar el día de ayer en la tarde y noche con fuentes que cubren Alianza Lima en Perú el equipo peruano hizo una solicitud para no descender de categoría ante la comisión de licencias de la Federación Peruana de Fútbol y les comento un poco el contexto para que ustedes entiendan comenteme la federación le dijo no su apelación no procede y usted está descendido a segunda categoría allá no hay ni primera vez no directamente primera la Liga 1 segunda categoría Liga 2 punto usted está descendido a la Liga 2 lamentable en el caso de Gabriel Achilier y eso indicaría de que Alianza Lima mermaría su presupuesto y no pudiera contratar los fichajes ni bombantes con los que fracasó en la temporada 2020 y si y que tiene que ver con Achilier porque Achilier sería el de más alto costo en este momento para Alianza Lima si no tiene ni cómo pagarle a quienes se vayan a quedar para jugar la segunda o las que se irán contratados como carrizo le vas a pagar a Achilier que en este momento es el más caro a menos que Achilier diga que mira hermano me bajo el sueldo y juego a menos que es así pero sabe qué es esa posibilidad es remota más remota que el control remoto es pero lejanísima tienen el día de pasó mañana jueves con fecha límite entre la agencia que llevó a Gabela Achilier y el equipo limeño para poder llegar a un acuerdo caso contrario hay inconvenientes con el equipo de los íntimos de la victoria muchos inconvenientes pero inconvenientes no hay sabe dónde en dónde en el Chifa Prosperidad nunca hay inconvenientes porque ahí la comida está riquísima y lista para las personas que vayan a comer nunca te quedas de hambre en este momento yo tengo hambre mucha hambre vaya entonces corriendo a Chifa Prosperidad vamos de una vez allá a que se coma sus choblafanes tallarines arroz con pollo todo lo que usted quiera en comida china lo puede encontrar en el sur de la ciudad de Guayaquil se encuentran ubicados en Francisco Segura y Bogotá Barrio del Seguro así es Barrio del Seguro comunícate al número 099-99-84-11-56 o visítalos en sus redes sociales arroba chifa guión bajo prosperidad ya lo sabes dale like contate con ellos Chifa Prosperidad lo mejor así es lo mejor lo mejor de la comida china en el sur de Guayaquil por supuesto y usted que me tiene vea yo le tengo muchas cosas pero primerito la número uno la número uno la laptop de primera categoría usted la puede encontrar también tengo una mira de primera categoría que usted la puede encontrar en The SACnet ellos aparte de tener laptops te ofrecen todos los servicios de cómputo facturación electrónica asesoría soporte informático además de creación de sitios web puede visitarlos en el sitio office oficina 619 sexto piso sexto piso sexto piso o puedes contactarte con ellos al número 502891 5028291 o también poderlos seguir en redes como The SACnet un lindo programa el día de hoy como siempre lindos programas ya mismo te vamos a dar saludos ya mismo ya me invito ya va pero antes antes de eso antes de eso yo le quiero recomendar YOLO porque YOLO quiero YOLO tengo es una tienda online de artículos para el hogar tecnología deportiva infantil a los mejores precios encuéntralos en facebook como YOLO tienda y en instagram como arroba YOLO punto tienda el whatsapp es el 0979 32 31 38 porque YOLO quiero YOLO tengo ahí está YOLO así es el día lunes ya posiblemente tengamos el próximo premio a hacer el sorteo así que mucho ojo vamos rapidito también Leonel a leer esos comentarios claro vamos a leer los comentarios porque usted hace rato está que quiere que yo lea los comentarios se los voy a leer oiga por acá debe Javi dice saludos desde Naranjito apoyando siempre al bombillo dice Manuel Enrique Alvarado que dice ya se sienten perdidos ante católica que andan inventando tonterías vamos aquí sin filtros el día de hoy anticipando disculpas disculpas aceptadas Manuel no hay ningún problema hoy es martes de 2 por 1 y martes sin filtros martes sin filtros así que dice hasta cuando lloran las barcepabas dice por acá y lo peor es que sabemos es que todos sabemos que ellas son unas deshonestas ahí están fuertes declaraciones para deshonestos está larga de equipos mi querido amigo está larga todito está metido en esa clara oiga a ver por favor los nombres de los mutantes yo continúo pero igual de todas maneras cristian zúñiga dice por acá saludos peloteros desde milagro en especial a los conchetumakers dice dije que hoy es sin filtro así que yo voy a leer no me importa a los que disculpa a mi querida productora a la producción a las asistentes disculpe ellos les conocen como los ctm si yo no sabía al hombre de brea dice jossi la loba fichi ítalo el tron pudo a luismi yo creo que tiene hambre con las letras creo no sé ahogadito el bebedor ah el bebedor ah el bebedor bebe bebe como bebe la longeva dice la loba prehistórica la loba prehistórica todos han salido aquí dice un saludo para el doctor orlando paz dice dexi javi saludos para el doctor francis ah perdón fabricio pincae dice saludos en milagro para el son poprifio 5 6 el gato irresponsable esperancito el pato machaleño la vieja de crepita y la pacha yo no sé de dónde sacan esos nombres también para gps para gps tú mismo por acá dice su amigo marcel muñoz saludos guayaquil city será el finalista dice saludos para marcel muñoz que guapo leonel dice mira tú mira tú que guapo leonel el día de hoy creo que hemos estado un tanto impasables saludos mi querido víctor alexandra andrade dice saludos desde guayaquil rolando llanos claro como no es dinero de él sino de la cooperativa que tiene la gente allí dice ahí hablando de lo que chango ajá sí al luis chango se está refiriendo jose rolando dice saludos peloteros anda rondando el señor del maletín a la católica dice saludos mi querido jose rolando el número uno del más bacán en eeuu de los oyentes de los seguidores de peloteros todo esto se debe acabar de raíz así es un saludo también para clever soriano que ya leímos su comentario decía que me acomode bien el micrófonito ya lo hicimos así que muchas gracias angélica erazo dice saludos saludos un besote para la machala a la familia que está también en sintonía de peloteros solamente los fans es la familia ah claro sí claro favo guerrero dice chango vaya lejos que liga no necesita perros vaya de más por ahí mi querido omar cepeda dice saludos peloteros salió el chango con sus estupideces amarra el chango leonel perdón que amarra el chango leonel no yo no amarre el chango no quiero ninguna ortiga solo y hoy nomás te lo voy dejando para otros javi bazanti ignorante longo la plata de qué equipo será no es de él equipo ya ya mucho sin filtro el día de hoy demasiado y un saludo muy bonito que es directamente para usted Tami Delgado saludos ahora sí en primera fila saludos para mi saludos a toda la gente de San Colegas saludos para mi querida y Tami también para Marcel Muñoz por acá dice Daniel Sinbañez vamos que mañana ganamos saludos peloteros dice Charlie Bermejo Barcelona será finalista con higa de Quito Semu Daer dice saludos a la people de Procisa y hoy gallinazo le quitaron la quincena le quitaron la quincena pagó piso gallinazo normal normal no cambia el pana nosotros también para el hombre ahora sí ha sentado cabeza es un hombre fiel responsable aún no lo creo pero responsable mi querido Marcel Muñoz por fin ha sido responsable así es que tiene que ser como los amigos bien mi querido Marcel continuamos con los saludos esta gente no sé qué le pasa el día de hoy Gabriel Pazmiño dice saludos precisa mechita muchas gracias amigo por siempre estar viendo el programa ahí está ahí está a ver es mi primer saludo por favor primero continuamos con la información deportiva porque algo lamentable es que Alexander Domínguez está lesionado por fractura y será una baja en Vélez Lionel así es en conversación con el programa amigo Sábado Vélez por cierto saludos para nuestros colegas para Hernán también para toda la producción de Sábado Vélez el programa oficial de los hinchas de Vélez Sárfil Día Domínguez Alexander Domínguez es baja para el partido de esta noche ante Católica en Chile por los octavos de vuelta de la Copa Cuarto de la Copa Sudamericana de la Copa Sudamericana recordar que el partido de ida de esta llave con los cruzados chilenos el equipo del Fortín de Vélez Sárfil perdió de local 1 a 2 1 a 2 y tendrá que remontar con un amplio marcador para poder con tranquilidad acceder a la siguiente fase pues no contará con Domínguez porque se fracturó uno de los dedos de la mano así que no podrá ser partícipe como es portero obviamente entendible obviamente y sabe que sin embargo a pesar de aquello el técnico de su equipo lo convocó para que viaje con la delegación pero es como para darle un poco de ánimo de sus compañeros y también la presencia en las sirenas que ya por cierto ya está en su club como en la selección ecuatoriana de fútbol siempre ha traído eso de paz para que todo el equipo esté concentrado y así como nos pasó después del último partido de eliminatorias con los muchachos de la tricolor que están lesionados que están con el virus y todo mejor que les pase ahora y que no nos pase en marzo cuando regresemos a las eliminatorias porque nos pase por lo menos uno uno importante que se nos lesione que se nos aboya en marzo se nos desarma la selección se nos desarma con J del equipo así tal cual porque viene uno viene el otro viene el otro y viene el otro y vienen enseguidilla así que a recuperarse Alexander Domínguez porque la selección los necesita en marzo algo también importante como siempre todo aquí en peloteros es importante y es que Orense el día de hoy está celebrando 11 añitos ya lo vamos a ver en pantalla 11 añitos de Orense de vida institucional así que muchas felicidades al club bananero que está de onomástico el día de hoy felicidades a nuestros amigos de el Orense Sporting Club que al momento aún están en primera categoría aún están en primera categoría y esperen las siguientes dos fechas poder llegar mantenerse en esta en esta máxima categoría del fútbol ecuatoriano 11 años de ser representantes de el fútbol de la provincia de El Oro saludo también para Ariel Suárez el hombre fuerte de las fotos del Orense Sporting Club nuestro amigo también y colega por cierto oiga también algo quizás un poco exacto bonito rescatable rescatable y es que los este rescatable en qué tipo de nacional este rescatable nacional si oiga es algo rescatable muy bonito por parte de la hinchada de la vitri donde en un comunicado se pronunció a la directiva del nacional que por obviamente la situación económica que atraviesa el club y también el motivo del descenso ellos no quieren que nacional descienda obviamente pero tampoco quieren verlo malo nacional económicamente entonces propusieron de que puedan hacerse o se pueda realizar en los estadios puedan ingresar de manera virtual y que cada entrada cueste 3 dólares para así poder recaudar fondos y poder pues mejorar la situación económica que atraviesa en estos momentos el club del nacional Leonel para mí es una bonita iniciativa de parte de toda la hinchada de nacional porque no lo hacen por sí mismos sino que lo hacen por un amor al club y ojo que en la carta mencionan que no desean nada a cambio sino todo es directamente para el club así que es una bonita iniciativa la iniciativa la iniciativa la hace voceros vitri o voceros vitri que es una de las cuentas pro hinchada del nacional en la que hacen la iniciativa llenemos el estadio online en tema de venta de entradas que irán directamente a Constitución Deportiva de Pichincha en la que debe de pagar 60 mil dólares el cuadro internacional para que pueda jugar en ese estadio en el Olímpico de Otahualpa de las cuales tiene que abonar la mitad 30 mil hasta la primera semana de enero claro ellos también advierten los hinchas este grupo de hinchas que con la actual directiva es imposible que vayan a pagar 30 mil dólares así es que la iniciativa corre parte de voceros vitri y de toda la plantilla que conforma esta pequeña asociación de hinchas del nacional y esperan estadio lleno esperan estadio lleno virtualmente diciéndolo claro esperan estadio lleno para que puedan ayudar a su club de manera económica pero también vamos hablando ahora si vámonos a los temas internacionales vamos al tema internacional al tema internacional porque a las personas siempre les gusta hablar de temas internacionales y como siempre no podíamos dejar de lado porque Lionel Messi Lionel hablando de Lionel Messi Lionel bueno no no tiene mucha relación pero por ahí va no no hay reunión en el fútbol club Barcelona Lionel cuénteme qué pasa con Lionel Messi Lionel Messi le voy a decir mejor él es Lionel yo soy Lionel mejor es Lionel oiga este el papá de Lionel Messi Jorge Messi había o ha declarado a medios españoles de que no hay al momento ninguna confirmación de reunión para poder hablar un poquito de lo que es la renovación de contrato de cara a la siguiente temporada entre el jugador el delantero argentino y el cuadro del fútbol club Barcelona recordar también que Messi no quiere seguir en Barcelona así es que quienes están por ahí buscando o teniendo la intención de renovarlo todos los candidatos a presidente del Barça todos unos más que otros como mejores propuestas unos más que otros para que el ariete argentino se pueda quedar en filas de la escuadra catalana del cuadro blaugrana del Barcelona español así es que así está la cuestión no hay ninguna charla definitiva no hay ninguna reunión programada es lo que manifestó el papá de Messi así es que todavía hay que ver los meses fanáticos están en la expectativa de que se quedan bebés bueno hay que ver todavía se iría se dirigiría así es y Leonel ha sido todo el día de hoy pero antes como siempre de irnos nosotros tenemos excelentes recomendaciones si usted tiene hambre váyase corriendo en este momento al salir del programa Chifa Prosperidad que se encuentra en Francisco Seguro y Bogotá Barrio del Seguro y te encuentras con los mejores chablafanes tallarines arroz con pollo apanados todo lo que usted quiera en comida china todo lo que usted quiera en comida china lo encuentra allá en el sur de la ciudad de Guayaquil comunícate al 099 984 11 56 así que también visítalos en sus redes sociales están como arroba chifa guión bajo prosperidad chifa prosperidad lo mejor de la comida china desde 1983 en el sur de Guayaquil Francisco Segura y Bogotá Paso Segura y Bogotá Barrio del Seguro el barrio más aniñado del sur de Guayaquil después del sur de Guayaquil después del sur de Guayaquil por supuesto mi querida Mechita Macías yo le recomiendo algo ¿qué me recomienda? le recomienda que usted tiene problemas con facturación electrónica asesoría y soporte informático también desea desea crear desea crear su sitio web en la que todos sus fans pueden ver sus fotos necesito una computadora todas sus fotos vea aparte de eso mi querida Mechita la laptop la laptop de todas de todas las marcas las tiene también de ZACNEC de ZACNEC en los cuales su oficina está ubicada en el City Office sexto piso oficina 669 en Guayaquil puede visitarlos en redes como de ZACNEC o puedes llamarlos al 502 502 8291 502 8291 ¿qué pasó Leonel? de ZACNEC ya le vamos a tomar la lección más que hacer soluciones para su negocio mi querida Mechita Mechita las Mercedes también tenemos por acá YOLO porque YOLO yo lo tengo es una tienda online de artículos para el hogar tecnología deportiva e infantil a los mejores precios encuédralos en Facebook como YOLO tienda y en Instagram como arroba YOLO punto tienda el Whatsapp es el 0979 32 31 38 porque yo lo quiero yo lo tengo así es oiga Leonel algo increíble también es que ya tenemos al ganador de ganador de de las gafas las gafas las gafas las gafas ganador de las gafas con bluetooth y con audífonos incluidos y es el señor Cristian Zóñiga así que aplausos por favor comunícate con nosotros a nuestras redes sociales de peloteros escríbenos un mensajito que nosotros te vamos a indicar cómo puedes acercarte también a la de YOLO tienda también a la de YOLO tienda hablo de los premios no sé usted que está pensando recuerda seguir a YOLO tienda en Facebook como YOLO tienda y en Instagram como YOLO.tienda nada más nada más síguelos y después vamos a comentarte en los siguientes días cómo va a ser el sorteo del nuevo premio que estará entregando por el mes de diciembre fin de año navidad y toda la navidad porque navidad es tiempo de amor paz tiempo de paz amor de paz amistad de mucho amor de mucho amor y también de mucha celebración por supuesto como tiene que ser el pelotero lo sabe hasta mañana hasta mañana chao chao a los camareros esto no es para las peloteras ni tampoco para los peloteros esto es para un poco de mustero que se la dan de dueño y son paleros y esto no es para las peloteras ni tampoco para los peloteros esto es para un poco de mustero que se la dan de dueño y son paleros te los ves bien guillao pero son paleros en un carro montao pero son paleros bien vestido y agrandao pero son paleros